Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Bebe, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se baten más Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saltamos Bailando, seguimos cantando Hay, 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 hay un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo Tú eres hielo, yo soy fuego Abrázame fuerte Abrázame fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos Lo que hay es Rumba pa' que tú abuse Un rape caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuse Un rape caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Quiero que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a temar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti